La batalla de Santa Rosa. Un siglo entero puede durar diez minutos. Diez minutos pueden ser la libertad de un país. Parte de guerra del general José Joaquín Mora a Don Juanito. A los catorce minutos contados desde la primera descarga, se hallaba mi tropa formada en el mejor orden y en tranquila posesión de Santa Rosa. No puede darse una victoria más completa gracias al valor de los soldados. Y entonces, ¿qué pasó con el vergante ejército filibustero? Lo que siempre ocurre a los mejores ejércitos mercenarios, a pesar de sus sajónicos generales, jamás comprenden la táctica de aquellos cuyo plan maestro consiste en lograr y mantener la libertad a cualquier precio. Los platinados fusiles estadounidenses sucumbieron a la carga de los machetes.